¡Adelante conjunto con el que marca! ¡Un sentimiento! Algunos pasan la vida sin penas ni sufrimientos Algunos pasan la vida sin penas ni sufrimientos Yo lloro por tu cariño, yo sufro por tu ausencia Yo lloro por tu cariño, yo sufro por tu ausencia Mayo pasapaguanchu, jajabas nitiguanchu Mayo pasapaguanchu, jajabas nitiguanchu Iman jamangukuzuki, karurulaguaguamantan Iman jamangukuzuki, karurulagchurimantan Linda paisanita Como te quiero Como te añoro El amor del jorilanzo es puro como la miente El amor del jorilanzo es puro como la miente Pero cuando lo traicionan Se vengan hasta la muerte Pero cuando lo traicionan Se vengan hasta la muerte Lindo paisanito, chumbipiljanito Cuestes lo que cueste Siempre serás mío Lindo paisanito, chumbipiljanito Cuestes lo que cueste Siempre serás mío Lindo paisanito, chumbipiljanito Cuestes lo que cueste Siempre serás mío Lindo paisanito, chumbipiljanito Lindo paisanito, chumbipiljanito Lindo paisanito, chumbipiljanito, cuestes lo que cuestes, siempre serás el mío